Hola, ¿qué tal? Hugo. ¿Qué tal? Hugo no, no era Hugo. No, Héctor. Ay, Héctor, Héctor, es que tengo la cabeza de verdad. Además, llevo un día como las locas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo has cambiado? ¿Qué tenías que decirme? Bueno, tengo dos noticias malas y una buena. ¿Cuál quieres? La mala, venga. La mala. Bueno, no te han cogido en Elite 3. Bueno. No te han cogido, pero además que es por una cosa... Estoy acostumbrada al NOA, así que no pasa nada. Claro, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque eres muy joven. Mira que hacen adolescentes, pero es que cogen adolescentes de 32, cariño. Y pues a ti, nada, te han dejado fuera. ¿Y entonces las buenas cuáles son? Bueno, espera... No, no. Buenas solo hay una. Hay otra mala, te la digo. Bueno, pues el musical de Antonio Banderas, el que te hacía tanta ilusión. Ah, vale, sí, 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 sí. Pues no te han cogido. Pero porque no sabes cantar es que me han dicho que hiciste la prueba y que bueno, que... ¿Cómo que no sé cantar? Pues eso es lo que me han dicho. ¿Tú cantas? A ver, sí, bueno, pero... Ah, yo lo intento, pero... A ver, yo soy tu repre. Sí. Yo soy como tu madre. Como tu amiga, como tu hermana. A mí no me puedes engañar. Cántame. Vale, sí, canto mal. La verdad que canto mal. Hay que reconocerlo. Pues no te han cogido. Pero... Bueno, pero entonces la buena... Pero... Me han cogido en algo, entonces. Ya verás. Hay... Es que no te lo vas a creer. Un proyecto internacional. ¿Qué me dices? España, Suecia y Alemania. Una película con presupuesto. Vamos, que voy a cobrar bien. Vas a cobrar bien. Vas a cobrar bien. Y no es eso. Es que te presento para el prota. ¿Qué me dices? ¿Cómo te quedas? No, ahora mismo estoy en shock, te lo juro, eh. Muy bien, vale. ¿Y de qué va la película? Cuéntame algo más o yo qué sé. Te voy a decir. Es como una... Bueno, es una coproducción, ¿no? Y... Sí. Es una peli... Muy de acción. Muy de acción. Es como de aventuras. Tu personaje... ¿Un rollo Jurassic Park o algo así? Bueno. Es más rollo... Piratas del Caribe. ¿No? Sí. Pero como diferente. Como más para adultos. No tan para niños. Pero tu personaje sería algo así como un Jack Sparrow. Sí. Jack Nardau se llama. Tu personaje. Qué nombre más raro, ¿no? Pero es que claro, son extranjeros, cariño. Son extranjeros. ¿De dónde son? Porque Jack Nardau... Pues Alemania, Suecia... Los suecos son así. Los suecos ponen los nombres que tienen. No, ya. Si me vas a contar. Me hago los suecos. Bailar sí sabes. Sí, hombre. Es que quieren también meter. Aparte de que es una peliación, aventura para adultos. O... Bueno, es como... Sí, sí. Todo tipo de baile quieren meter. Perfecto. Eso, genial. Eso, genial. Y luego me vas a hacer un favor porque tengo que mandarle al productor una foto tuya. ¿Te puedes quitar la camiseta? Pero... ¿Y qué? ¿Para qué quiere una foto sin camiseta? Hombre, porque a ver... Es una peli... En la que necesita... Porque se muestra carne. Carne se muestra. Se va a mostrar. Es una peli de adultos, te lo he dicho. Pero, ¿cómo que de adultos? Para adultos. Quiero decir, lo hacéis adultos y es para visualización de adultos. Los niños no la ven. Esa peli. No la van a ver. Entonces, como piratas del Caribe, ¿no es? Es como piratas del Caribe, pero más o menos la estética, te diría. Luego, bueno, mira. De piratas. De piratas. Es de piratas. ¿Tú sabes inglés? Sí, más o menos. De hecho, estoy ahora con inglés, así que... Bueno, es que te tengo el guión, porque la pruebas esta tarde. O sea, te lo tienes que aprender. Pero mira, es muy sencillito, ¿vale? Porque tampoco... Si quieres, incluso podemos hacer tú y yo una lectura. Ahora, es sencillito. Yo soy Jack, ¿no? Tú eres Jack. ¿Pero ya me han cogido o...? Tengo que mandarle la foto, que si te quitas la camiseta te la hago. Y yo creo que ya está, porque les tengo muy convencidos. O sea, es que das el perfil perfectamente. Vale, es que estoy nerviosa, ¿eh? Tienes luego que atreverte un poquito, ¿vale? Soltarte, tal... Ah, soy un poquito tímido, ya me conoces, pero... Soltarte, ¿soltarte, subes un poco la esto y te hago la foto? Prefiero mandártela luego. Es que me da un poco de timidez. Bueno, a ver, Héctor. ¿Cómo te explico esto? Yo soy tu repreo, ¿no? Yo te busco trabajo a ti. O sea, yo... ¿Tú sabes lo que he tenido que hablar yo para que quieran cogerte a ti en esta película de adultos? Es que no sé si lo sabes. O sea, para que luego... Eso me suena un poco raro. ¿Tú qué problema tienes? No sé, y estoy leyendo aquí algunas frases de... Oh, mamacita. En plan, ¿qué es esto? Bueno, que tampoco... Oh, mamacita, give me, give me. Oh, oh. Léeme un poco. Léeme un poco, porque también tengo que ver yo cómo tú te sueltas, porque... Oh, sí, dámelo todo. Ah. ¿Qué es esto? Pero lo estás leyendo en castellano. ¿En inglés me lo puedes leer? Ah, lo de abajo. Sí. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my dick. My dick, my dick. Oh, my... Oh, my God. Pero tienes que echarle un poquito más de... Esto es una película porno, no me jodas. Bueno, es para adultos, ¿no? Tampoco denostes la profesión. Es una peli de adultos. ¿Qué hay escenas comprometidas? Las hay. Las hay. Argumento hay poco, diálogo poco. Vamos, argumento sí. Argumento tiene. Pero yo estas películas no quiero hacerlas. Ah, no quieres hacerlas. A ver... ¿Y tú qué películas quieres hacer tú? A ver, es que imagino a mis padres viéndome ahí pin, pin y... Pero tus padres ven porno. Si es que todo el mundo ve porno. No sé qué tipo de problema estás teniendo. Ya, pero no me ven a mí desnudo. ¿Tú no ves porno? Bueno, ya está debajo jugando, sí. Yo veo porno. Tu padre ve porno. Todo el mundo ve porno. Entonces, si lo vemos todos, ¿qué problema hay en hacerlo? Hombre, no es lo mismo ver a un hombre que ser tú el hombre, ¿sabes? No quieres trabajar, ¿no, Héctor? No quieres trabajar. No quieres trabajar. Ah, sí que quiero trabajar, pero quiero una película, pues... Normal. Bueno, un... Salir en el cine. No salir en, yo qué sé, en Porja. Mira, cariño, bienvenido al mundo del cine. No hay peli normal. Es una oportunidad. Es un trabajo. Me he matado para conseguirlo. Y bueno, no solo te digo eso. Es que hay 22 chavales queriendo dar a hacer, si no lo haces tú. O sea, yo descuelgo ahora mismo este teléfono y después de la H, ¿qué letra viene? Porque llamo, ¿eh? No me puedes dejar pensarlo. Es para esta tarde. Venga, cariño, ¿qué? Si tú no te... Tú no vas a playas nudistas. De vez en cuando, pero... Pues es parecido. Muy parecido. Bueno, venga. ¿Sí? Venga, sí, me apunto. ¿Sí? Aunque no lo sé, pero... Venga, sí, me apunto. Pues levántate la camiseta. No, mejor te envío la foto luego. ¿Pero estás seguro? Sí, más o menos, sí. Fírmame aquí. Fírmame aquí. Bueno, aquí no. Fírmame aquí. Venga. Venga. Espero no arrepentirme, ¿eh? No, yo también espero que no, porque además ya está firmado. Bueno. Venga. Venga, arriba ese ánimo que tienes, trabajo. Me voy a ir porque... Estoy mareado, pero... ¿Te envío la foto? Sí, por favor. Vale. Pero ahora, ahora, en cuanto llegues... Ahora mismo, ahora mismo. Venga. Hombre, lo tengo. Pero cuando te falla hoy a ti. Venga. Hasta luego. Perfecto. Corta. Gracias. Gracias.